¡Familia! ¡Somos el Chavo Piolín! ¡No, no, no! ¡Ay, el perro es el único que nos hace ver la suerte! Pero no, ya me puse rojo, mira nada más, hermano. Ya me puse rojo, nada más de pensar en el tema que traemos el día de hoy, que va a estar bien picoso. Te pusiste rojo, rojo como chile verde. Oye, Jorge, pero entonces, ¿y cómo conociste a tu mujer? Hermano, te voy a decir la verdad. Ella fue la que me echó el ojo primero. Yo estaba en santa paz, hermano, ahí en el trabajo. Y de repente, hace muchos años, cuando yo trabajaba en una empresa, y de repente me volteó a ver así a lo lejos y dije, se me hace que ya me gancharon. Ella fue la primera que me invitó a mí a comer piolín. Te voy a ser honesto, ella hizo la primera movida. Yo por eso siempre le digo a las mujeres, no tengan miedo de dar el primer paso. Nunca sabes cuándo te vas a pescar un buen pedazo. Nunca sabes. Me aplicó el viejo truco. Se acercó conmigo a decirme, estábamos en el trabajo juntos y se acercó a decirme, oye, Jorge, necesito que me des un consejo laboral. Así me dijo, un consejo laboral. A ver si vamos a comer. Pues ahí voy yo. Y ya sabes cómo es uno. Ya sabes cómo es uno. Se puso a pensar mil cosas. Pero te voy a decir una señal que me dio cuando fui a comer con ella que me asustó. Fuimos a comer todo muy bonito, piolín. Y de repente, cuando yo me levanté al baño, regresé a la mesa y ya había pagado la cuenta. Y dije, ¿ya pagaste? Me dice, sí, ya pagué. Dije, ya valió madre. Esto no fue una cita. Esto no fue una cita romántica. Ella se encargó de la cuenta. Dije, en la madre, pero ¿sabes qué? Ahí entró la astucia. Le dije, la siguiente te la pago yo. Y ahí ya tenía el gancho. Pero en el gancho de ahí, mira, ya no la dejé ir jamás. No, pero se me hace que era porque le iba a poner sus gastos para su compañía, para que le quiten menos impuestos. Metió la factura ya la empresa, seguramente, mi hermano. Las cuatro señales para detectar a un tóxico o una tóxica. ¿Cuáles son, Jorge? Cuatro señales, mi hermano. La primera, esta persona te cuida o te controla. Gran diferencia es decirle a tu pareja, mi amor, ¿llegaste bien? O, ¿dónde andabas, mendiga? Mendigo, ¿no te habías reportado? La toxicidad a veces sale desde el fondo del corazón, hermano. Y hay gente que el día de hoy no se está viendo que ha sido controlada por meses y por años por una pareja. Gran diferencia. ¿Te cuidan, te quieren o te controlan? Yo por eso siempre le digo a las mujeres, sobre todo a las solteras, cuando acabas de conocer a alguien y ni siquiera son nada, pero ya te puso la correa encima. Le dices, no, señor, papacito. Le dices, mientras yo no tenga un compromiso, ¿yo puedo seguirle meneando a cualquier guiso? ¿Sí? ¿Quieres decirle? Dile, mientras no tenga un anillo en mi dedo, al pueblo me debo y al pueblo me entrego. No, no dejes que te controle. Imagínate, qué buenos consejos estás dando a las chamacas. Oye, es que es tremendo, porque mira, hay mucha gente que ya te quiere controlar y ni siquiera son nada. Y deja tú, aún en un matrimonio, en una relación, no puede haber control, no puede haber este ejercer control porque te quiero. No, señor. Dile, cucaracho, si me vas a dar órdenes, que sean de tacos y se acabó. Y que la orden sea de cinco para arriba. Porque soy de buen comer y de buen diente. Sí, traigo tanque vacío ahorita. Muy bien, entonces, esa es la primera señal. Asegurarnos, primeramente, que si no hay anillo, entonces no te puede controlar ni una pareja, ¿no? Ni aunque haya. Ni aunque haya anillo. Correcto. Es correcto. Entonces, la segunda señal para encontrar un tóxico, una tóxica, ¿cuál es, Jorge Lozano? Segunda señal, mi querido Piolín, hay que checar cómo se porta el tóxico o la tóxica cuando no lo estás viendo. Cuando lo estamos viendo. Tú sabes que todo el mundo somos una producción teatral, pero lo que dice, cómo habla, cómo trata a la gente que lo rodea cuando no está en público, ahí es cuando, Piolín, ahí es cuando. Fíjate, hay gente que está conectada el día de hoy y quiero que me lo pongan aquí en los comentarios. ¿Cuántas y cuántos han estado en una salida, en una cita romántica con un pelado o con una mujer y le habla mal al mesero, al que lo está atendiendo, le habla con una forma grosera, despectiva, hay muchas que en ese momento, mira, se paran y se van. Y deja tú, Piolín, al mesero, a la mamá. Fíjate cómo le habla a su mamá. Si le habla mal a la persona que le dio la vida, ¿cómo esperas que le hable a la persona con la que busca compartirla? No, señor, groseros no. Segunda señal, mi querido Piolín. Oye, antes de que vayas a la tercera señal de cómo encontrar un tóxico o una tóxica, cómo detectarla, es cierto, por ejemplo, cuando vas manejando con una morra que la estás conociendo, ¿no? O las muchachas van con el supuestamente futuro novio, con el tóxico, van manejando y a veces le rayan la mamá a la persona que se le atravesó. Entonces, ahí como que son señales de decir, cuidado, este es tóxico, cuidado, porque si se le está rayando a una persona que se le conoce, imagínate lo que te va a hacer a ti que te conoce. Totalmente, totalmente. Yo siempre le digo a la gente, si no estás segura o seguro de que esta persona es para siempre, tienes que conocerla o conocerlo en su mejor y en su peor. Tienes que haberlo visto o haberla visto cuando más enojada esté para ver a qué nivel va a llegar. Tú sabes que hay gente que va y le pega la pared cuando está enojada y perfora la pared y dices, imagínate un día que yo le haga algo, un día que a mí se me salga ofender a esta persona lo que me va a hacer a mí. No, señor, por eso tóxicos, no. Y lo peor es que esas personas que a veces responden así son las que más te lloran, gente que está conectada conmigo, te ha tocado bien brabuchón o bien brabuchona, pero nada más te le vas y es la que más te llora. No, señor, ahí le dices que te chille la ardilla porque yo ya no. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Familio hermosa! La tercera señal, para poder encontrar al tóxico o tóxica, ¿cuáles son las señales? Tercera señal, mi querido Piolín, que sea cumplidora o cumplidor, no nada más bueno para prometer. Tú sabes que hay gente que es buena para el taco de lengua. Yo siempre digo, hay gente que tiene azúcar en la boca, pero veneno en el corazón. ¡No, señor! Que sea bueno para, no nada más para prometer, sino para hacer. Fíjate, hay una frase, Piolín, que dice una filósofa universal, Niurka Marcos, dice, las cosas se hacen, no se dicen, porque al hacerlas se dicen solas. Y sí, no, no, tienes mucha razón. Y fíjate, te voy a decir una cosa, hay mucha gente que ya está detectando estas señales y está diciendo, en la madre, de tres que llevamos, tres lleva el tóxico o tres lleva la tóxica. Yo siempre digo a la gente, mamacita, no te desanimes. Para eso son los noviazgos, las relaciones, para ir checando las aguas. Y siempre digo, después de un cucaracho, viene buen muchacho, a lo mejor te tocó la tóxica o el tóxico, pero después viene lo bueno a apenas aprender para saber lo que estás buscando. No, hay cuates que conozco, que terminan una relación de noviazgo y se andan queriendo quitar la vida como si no hubiera tantas mujeres tan hermosas en la tierra, no marches. O también para las mujeres. O sea, ¿pa' qué fregados, no marchen? Pues si no nacieron con esa persona, chamacas. Claro, y deja tú, Piolín, hay mucha gente que se pregunta, después de escuchar estas señales, dicen, a mí me llegan mensajes que dicen, Jorge, no sé ni escoger los aguacates, ¿cómo voy a escoger un buen hombre? Y les digo, mamacita, pues a veces tienes que probar uno echado a perder para aprender, pues así aprende uno, comiendo echado a perder, ni modo, mi querido Piolín. No, y es cierto, campeón, mira, vamos entonces con la cuarta señal de cómo detectar un tóxico o una tóxica. Cuarta señal y es la más importante, ¿te da paz o te la roba? Hijo, esta señal yo creo que es la crucial. Yo siempre le digo a la gente, busca primero tu paz y luego quien te dé todo lo demás. porque hay muchas y muchos que se van por la caricia primero. No, mamacita, no, papacito, espérame tantito, esta persona te inspira paz porque si no te la inspira te la va a robar. Y es más, yo digo esa frase a veces y me la distorsionan, dicen, busca primero tu paz y luego quien te dé paz, paz, paz. No, señor, espérame tantito, paso a paso. No, así como dicen, primero que compre y luego pues que mayugue la fruta. Pero no al revés, no marchen. No, que primero la mayugue y después ya nomás le deja mayugada y ni siquiera la compra. Si no está buscando una relación, no le des la degustación. Hay muchas que andan ahí dando la muestra gratis. No, señor, todo esto es plato fuerte, plato caro. No podemos andarlo malbaratando. Correcto. Jorge Lozano, señores, es un conferencista, tenemos la oportunidad de poder verlo también en su canal de YouTube de Jorge Lozano. Pueden ver una gran cantidad de consejos como estos. Ahí terminaron las cuatro señales para detectar un tóxico o tóxica. Saludarte Cambión, gracias Jorge Lozano por compartir estos consejos tan importantes porque esto alerta tanto al hombre como a la mujer al saber las señales de cómo detectar un tóxico o una tóxica y eso pues previene corajes, enojos, gente que se siente como que esa era la persona pero esas son las señales de que dicen que bueno que me di cuenta ahora a tiempo en vez de estar casada y ya te das cuenta cuando estás casado y es peor el dolor. Totalmente y a toda la gente que nos está viendo que nos está escuchando también a través de esta señal de radio que tienes que llegar a todos lados Piolín que me encanta tu programa por cierto les digo no importa si pasaste por un tóxico o por una tóxica nunca pierdas la esperanza ni renuncies a tus sueños cuando menos lo esperas llega alguien que te hace comprar calzones nuevos. ¡Ay papi! Para escuchar el show de Piolín del día de hoy visita el show de Piolín punto net el show de Piolín punto net y descarga el podcast ahorita.